Hoy las lágrimas a lejos son de alegría, hoy las lágrimas son de euforia y nunca, nunca se me olvida la palabra que dijo Dani Cano cuando este equipo quedó campeón del primer semestre en la B y dijo, este es el nuevo cambio del Deportivo Pereira crean, crean que este es el nuevo cambio y lo dijo cuando quedó campeón el primer semestre de Pereira en la B y hoy las lágrimas, las lágrimas son de alegría de alegría porque es la primera final Alejo y los abrazos de la gente, los abrazos del hincha de ese hincha que tanto lloró de tristeza pero que nunca abandonó que nunca dejó de creer de la gente de Lobosur que siempre aguanta que cuando hizo el gol plata del Tolima 1-0 más duro cantó de la gente oriental, de la gente occidental de los que están por fuera, de los que ya se fueron de los que murieron, en el cielo, el cielo está feliz el cielo está contento con la hinchada Batecaya porque su equipo está en una final gracias Alexis Márquez al cuerpo técnico pereirano Alejo